hola a todos bienvenidos al tutorial número 55 de programación en python en este vídeo como bien les dije vamos a crear nuestro thread server y vamos a poner clientes a que le manden mensajes y éste los va a imprimir bueno a diferencia del otro server el otro tutorial de server vamos a empezar por el lado del cliente si vamos a crear un cliente punto pi vamos a empezar a escribir el lado del cliente entonces el cliente va a mandar mensajes si constantemente vamos a hacerlo bien sencillo vamos a import socket que es la que vamos a utilizar vamos a hacer un main que vamos a poner una variable que se llama el mensaje vacía vamos a imprimir no sé vamos a ponerle cliente 1.0 ahora vamos a crear un socket vamos a ponerle socket1 o soc socket punto socket ahí creamos el socket y ahora el socket lo vamos a conectar pero antes vamos a poner unas variables rápidas para que quede todo lindo vamos a poner host y port le vamos a poner el primero al localhost porque lo voy a hostear localmente si no tienen que poner su dirección si lo quieren hacer online y el puerto le vamos a poner 999 entonces ahora si vamos a poner soc punto connect y le vamos a usar host y port bien bueno ahí ya que nos conectamos al socket y ahora lo que vamos a hacer es simplemente un while true no mentira no vamos a ponerle mensaje sea distinto de salir vamos a ponerle mientras el mensaje sea distinto de salir vamos a hacer print e ingrese un mensaje o salir para terminar y vamos a hacer mensaje y vamos a hacer mensaje o la robo input usted dice bla 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 bueno y ahora vamos a mandarlo si pero acá va a faltar algo falta algo que le vamos a ver después se van a dar cuenta solos entonces vamos a poner soc punto connect no es soc punto send y vamos a mandarle este mensaje ahora vamos a repasar el código en un segundo si cuando se termina este while vamos a hacer soc punto close entonces repasando el cliente rápidamente vamos acá tenemos una variable mensaje que está vacía impedimos un par de cosas creamos un socket nos conectamos a ese socket y esa variable mensaje yo lo voy a hacer raw input que va a tener que ingresar algo mientras ese raw input sea sea distinto de salir entonces se va a mandar ese mensaje cuando yo le ponga salir se termina y no se manda más bien ese es el lado del cliente les recuerdo solamente que este código va a estar todo comentado en mi blog así que son libres de descargarlo y hacer lo que quieran bien ahora vamos a ir al lado del servidor que es un poco bastante más complicado vamos a tener que crear como bien sabemos un servidor y un tcp handler como hicimos en el video anterior vamos a empezar creando el tcp handler vamos a ponerle mi tcp handler antes que nada hay que importar los módulos vamos a importar socket server y un módulo que se llama threading si creo que era así bueno entonces lo que vamos a hacer es vamos a crear un tcp handler que va a heredar de socket server.base request handler bien ahora que va a ser nuestro nuestro server cuando se le conecten clientes eso va en la función handle que es la que tenemos que escribir ahora entonces vamos a poner handle y lo que va a pasar es vamos a tener una variable que se llama data y vamos a poner mientras la data sea distinta de salir mientras la data sea distinta de salir entonces vamos a hacer acá va a faltar algo más también que ya vamos a ver que es vamos a hacer data va a ser igual a y recuerden esto sales.request es el cliente .rcrsb vamos a recibir 1024 bytes entonces vamos a imprimir y para que esto no esté constantemente haciéndolo 1000 consumiendo todo el procesador lo que se recomienda es por ejemplo importar time y acá que espere time.slip 0.1 segundos para que esto no esté constantemente tan apurado con 0.1 segundos ya está bastante bien bueno y con eso ya estaríamos para el tcp handler entonces lo que hace este tcp handler es me guarda lo que me manda el cliente en data todo el tiempo y lo imprime y luego espera 0.1 segundos y recibe de vuelta ¿si? bien ahora vamos a hacer algo que no hicimos antes que es crear un thread server a diferencia de un socket server yo no puedo hacer así nomás server es igual a thread server sino que tengo que hacer primero un sencillo truco que no es tan difícil vamos a poner vamos a crear nosotros una que se llama thread server thread ¿scribí bien? thread server bueno no sé si está bien pero no importa thread server y este va a heredar de socket server punto y esto es medio flashero pero no se asusten threading mixing que es para que sea con threads para que me hable esto lo que me hace es que nuestro server ahora va a poder abrir un 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 handle por cada cliente que se conecte y bueno falta lo otro que es socket server socket server punto y ahora si lo quieren hacer tcp udp elijemos solo tcp entonces ponemos tcp y acá no hacemos nada ponemos pass ¿sí? entonces ahora tenemos nuestra clase esto por ahí es medio flashero no se asusten no se asusten bien y ahora vamos a hacer el main de este del lado del del servidor que no es tan difícil vamos a poner main hub hub vamos a ponerle host localhost port 99999 vamos a crear un server ¿sí? que va a ser de esta clase o sea va a ser un thread server ¿sí? que es el mismo nombre que le puse ahí arriba y esto simplemente me va a recibir host port y ahora tiene que recibir el tcp handler que es igual que como decíamos un server ¿sí? solo que ahora es de nuestra clase que acabo de crear bueno ahí está entonces ahí tengo mi server y ahora lo que tengo que hacer que por ahí se van a asustar también pero no se asusten mucho vamos a ponerle server thread para que esto corra en un hilo también vamos a poner threading punto thread y ahora no se asusten hay que poner target igual a server punto serve forever si no tuve ningún error ahí sería genial y ahora hay que poner server que en bajo thread punto start no se asusten estas son cosas de sintaxis no importan mucho como si funciona todo eso vamos a poner server corriendo entonces ahí ya tenemos nuestro server vamos a ver si no tengo algún error mira tonto acá me sobra uno ahora ahora bueno vamos a llamar a main acá bien entonces vamos a achicarlo un poquito ahí me dice server corriendo ahora vamos a abrir el cliente a ver si está todo bien también esto está muy separado main bien está bien vamos a abrir esto y vamos a abrir esto bueno ahí ya está vamos a probarlo ahora para que lo vean bien abriendo los puntos pi donde tengo eso en python 254 bueno hablo el server me dice server corriendo abro un cliente bien me dice cliente ingrese un mensaje o salir para terminar supongamos que yo digo hola youtube acá le llega hola youtube si yo puedo decirle chau 1 2 3 y al servidor le llega ahora si yo abro otro cliente este es otro cliente le puedo poner hola soy otro cliente y acá también le llega hola soy otro cliente entonces ahí podemos ver está todo como que muy grandote pero bueno tenemos el servidor que está recibiendo los mensajes y acá tendríamos dos clientes si este es el no sé 2 y este es el 1 bueno ahora si yo pongo salir esto me cierra y si yo pongo salir en este también me cierra ahora nos falta solo una pequeña cosa para que esto ande perfecto 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 el problema es si yo estoy en un cliente ¿no? y yo cierro acá acá nos va a tirar un error en el cliente nos va a decir que la conexión fue reseteada para que no ocurra eso y no se cancele el error cuando alguien cierra o tiene algún problema hay que usar excepciones si no recuerdan miren un poco mis videos de manejo de excepciones lo que vamos a hacer es simplemente ahí donde puse falta algo en donde recibo la data no es que va a recibirlo siempre entonces vamos a poner try así que intente recibir todo esto ahora si no puede except esto vamos a bajarle un poco si no puede o sea except que me imprima hubo no no sé c el cliente dc se desconectó hubo un error y que me ponga salir igual data igual a salir así se termina este thread bien ahora vamos a hacer lo mismo del lado del cliente si acá cuando mando la información hay que también intentar mandar la información si entonces vamos a poner ahí y except vamos a poner print no se mandó el mensaje mensaje igual a salir entonces ahora observan la diferencia yo abro el thread server y abro el cliente tengo mi server corriendo yo le pongo no sé qué y ahora se cierra el cliente y me dice el cliente deseó un error si entonces yo puedo igualmente seguir abriendo clientes y no se me va a terminar el servidor entonces yo yo soy otro cliente además si se me cierra el servidor por ejemplo se apagó el servidor el cliente intenta mandar intento mandar me dice no se mandó el mensaje y se cerró si bueno entonces ahí tenemos nuestro servidor con threads que lo voy a comentar perfecto y se lo voy a subir y nuestro cliente con threads va este no tiene nada de threads pero bueno ahí ya tienen todo bien hecho con try y except que es así como se maneja en servidores nos vemos en el siguiente video saludos